Y sigue el sabor, de agua marina Lulululuz, lulululuz Me está quemando el alma por poder olvidarte Me está quemando el alma de tanto recordarte Si lo que más quisiera es arrancar mi corazón Para que no me llera oír la palabra amor, mi amor Me está quemando el alma la ausencia de tus besos Me está quemando el alma pensar en tu regreso Dice que tu amor de hielo, me está quemando la razón Por eso pido al cielo, calmar mi desilusión Mi amor Yo no quise llorar, yo no quise sufrir Pero me enamoré y claro la pagué fue por amarte así Yo no quise llorar, yo no quise sufrir El caso de este amor es que sufriendo estoy, no para mi dolor Se quemando el alma por poder olvidarte Me está quemando el alma por poder olvidarte Me está quemando el alma de tanto recordarte Si lo que más quisiera es arrancar mi corazón Para que no me llera oír la palabra amor, mi amor Me está quemando el alma por poder olvidarte Me está quemando el alma la ausencia de tus besos Me está quemando el alma pensar en tu regreso Dice que tu amor de hielo, me está quemando la razón Por eso pido al cielo, calmar mi desilusión Mi amor Yo no quise llorar, yo no quise sufrir Pero me enamoré y claro la pagué fue por amarte así Yo no quise llorar, yo no quise sufrir El caso de este amor es que sufriendo estoy, no para mi dolor Blu, 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 blu CC por Antarctica Films Argentina